Soy nueva creyente, ¿cómo hago yo para saber que el Espíritu Santo mora en mí? Pastora Consuelo, ¿qué le dice usted a Doña Saray? Nosotros tenemos, Doña Saray, que es la que hace la pregunta, nosotros tenemos la certeza de que el día que recibimos al Señor, pasan varias cosas. Primero, todos nuestros pecados son perdonados. Y segundo, nosotros pasamos a ser la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Entonces, es cuestión de creer que todavía me falta mucho. Pues me falta igual que a todos. Todos estamos en el camino dejando cosas y adquiriendo cosas. Pero tranquila, Dios dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo y yo lo creo. Entonces, es cuestión de decidir creerlo. Ahí está. Por eso vamos a cuidar lo que hacemos, vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a aprender más de Dios cada día, acercándonos a la palabra. O sea, tenemos que hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo sí está acá.